Hola, ¿cómo está Miguel Ángel? Bien, bien. Y como todos, yo creo, sorprendió, y yo no sé si usted también se sorprendió por estas manifestaciones de uso de armas de fuego, armas de guerra, en un funeral que de protocolo sanitario no tenía nada, y claro, de señales tenía mucho. ¿Cómo recibe usted, diputada, esta situación? Bueno, yo sigo bien clara respecto de la mirada que tenemos en cuanto a las luchas armadas. No es una manera, creemos nosotros, normal de entendimiento de las personas. No hay que romantizar las luchas armadas. Estas traen solo dolor, miedo y muerte, y por supuesto que no las avalo bajo ningún punto de vista. Ahora, diputada, escuchaba al término de la ceremonia esta mañana al senador García, de, claro, rechazando esta situación, comentando esto, pero esto no es nuevo. El primer atentado ha pasado 20, 25 años y seguimos en la misma situación. Y algunos parlamentarios se han mantenido, otros se han cambiado, se han cambiado los rostros, pero es un tema pendiente. ¿Cuál es el problema? Porque en definitiva estamos sumidos en esto y lo decimos en un momento que pareciera que la violencia le está ganando al diálogo. Sí, lo que pasa es que, a ver, hay harto que decir respecto a eso. Sí, efectivamente es un problema que tenemos hace largo tiempo, pero nunca habíamos visto este despliegue del mundo radicalizado tan intenso como lo hemos visto en este último tiempo, siendo el fin de semana hemos tenido 60 hechos de violencia rural. Eso, con suerte, lo teníamos en un año en los gobiernos anteriores, pero no lo que ha ocurrido ahora. Y eso responde también a instalar una lógica, que es la lógica de la guerra, que fue la que instaló este gobierno, que cree que todo se soluciona con la bota y el garrote o instalando un militar en cada esquina. Y se despreocuparon de lo que tenían que hacer, si, digámoslo, yo fui, tú sabes perfectamente que yo fui gobernadora y nosotros estábamos todo el día con gobernadores e intendentes en el territorio, detectando los conflictos, haciendo contención, evitando, ¿no es cierto?, que los grupos más radicales se expandieran, haciendo presencia del Estado. Igual teníamos hechos de violencia rural, sin duda, pero no lo que hemos visto a la hora. Hoy día esto está descontrolado. Yo llevo dos o tres días que no puedo salir de Angol, producto, ¿no es cierto?, que estamos con los caminos cortados, con incidentes, la gente, mis vecinos, aterrorizados, con sustos, con miedo, y eso es producto, ¿no es cierto?, de que finalmente, cuando tú entiendes que la principal reivindicación del mundo mapuche es la reivindicación territorial y este gobierno toma la decisión política de darle un portazo en la cara a las comunidades, fíjate que el año 2020 con suerte se ejecutó el 24% de todo el fondo de tierra y este año llevamos un 0,4% del presupuesto ejecutado. Entonces, cuando una comunidad decide tocar la puerta de la CONADI e irse por la vía institucional, no por fuera, como el mundo radical, y presentar los papeles y pedirnos, ¿cierto?, a la institucionalidad y al Estado que le respondan respecto de una decisión que se tomó, que es devolver tierra, y le dan un portazo en la cara, bueno, ahí es cuando llegan los radicales y le dicen, ve, te dijimos, no te vayas a través de la institucionalidad, vente con nosotros, porque a través de la lucha armada vas a obtener lo que quieres. Y eso es lo que ha logrado este gobierno, expandir de manera irracional el radicalismo mapuche. Claro, lo que usted me dice entonces, que la CAMP representa al mundo mapuche de la Araucanía. No, yo no le he dicho eso, eso lo dice usted. Lo que yo digo es que el mundo radical... Estaba tratando de entenderlo. El mundo radical es antisistema a Miguel Ángel. No le importan, digamos, las normas, ni las leyes, ni la institucionalidad del país. No le interesa, porque si le interesara no estarían por la vía de la lucha armada. Ellos funcionan así, para quienes conocemos, ¿no es cierto? Los grupos radicalizados están a la espera de que el Estado no les responda a las comunidades para ir y decirles, vénganse con nosotros. Y asuman la lucha armada como una lucha parte de ustedes. A mí me da mucha pena ver esas imágenes y ver ahí a personas que yo conozco que son tremendamente pacíficas y que fueron muy pacíficas y muy dialogantes mientras nosotros estuvimos en el gobierno como Juan Pichún. Un gran lonjo que yo lo conozco, le tengo mucho cariño, y hoy día es vocero de la campaña. Entonces uno tiene que preguntarse por qué razón muchos liderazgos mapuches valiosos como el de Juanito Pichún hoy día terminan radicalizados. Y tiene que ver también con las lógicas que se instalan cuando uno finalmente cierra todas las puertas del Estado. No me va a decir usted que el ex intendente hoy día delegado presidencial ha tenido una fuerte presencia en las comunidades mapuches o que ha estado resolviendo los conflictos. Porque eso no es así. Las gobernadoras la verdad es que las vemos plantando arbolitos, las vemos cortando cintas, pero no visitando los lugares donde hoy día hay conflicto con las comunidades y resolviéndolo. Ellos están absolutamente ausentes de esto porque están más preocupados, y lo he dicho en todos los tonos y con dureza, están más preocupados de las elecciones primarias y de que su candidato, alguno de sus candidatos de Chile Vamos gane, en vez de resolver los problemas de la Araucanía. No hay fiscalización. Entonces nos echan la culpa al Congreso de que no tenemos leyes potentes cuando hay normas, ¿no es cierto?, ya para penalizar el robo de madera, hay normas, aprobé yo particularmente la norma que la ley Juan Barrio, y sin embargo no hay un solo detenido respecto de aquello. ¿Y dónde están nuestros liderazgos regionales, las autoridades regionales? No están, no existen. Qué bueno que usted hace referencia de ese tema, porque cuando conversamos con las autoridades, pasan la pelota hacia el mundo legislativo, hacia el Parlamento, y al revés, cuando hablamos con los parlamentarios, dicen que el gobierno no funciona. ¿Sabe qué? Yo miría por al medio, y a propósito que hoy día estamos viviendo un momento histórico en nuestra historia nacional, con el término de las intendencias y el comienzo de una nueva figura en el ámbito administrativo, del manejo del Estado. ¿No será que el tema, cuando se maneja desde el nivel central, estas temáticas que son tan propias de la Araucanía, o temas que dan en otras regiones, no tienen la misma fuerza, porque no ocurre en Santiago este tipo de atentados con la magnitud y la cantidad. Pero sí hay formas distintas de asumir estos temas cuando el gobierno central tiene que tomar una decisión. Entonces, ¿será que nos falta descentralización para estos temas, por ejemplo? No, yo creo que lo que falta es voluntad política, no falta descentralización. Obviamente yo soy una partidaria de la descentralización en todos los temas, pero esto es falta de voluntad política exclusivamente, porque todos sabemos cómo tenemos que avanzar lentamente para ir resolviéndolo. El problema es que no se hace, son visiones distintas. Además, esto de que se le eche la culpa al Congreso en este gobierno ha sido su condición prioritaria, no solo en el tema de la Araucanía, en todos los aspectos se le ha echado la culpa, porque lo que tenemos hoy día es un gobierno que no es capaz de abordar ni este, ni ningún tema. Es un gobierno que está administrando a su última hora, entonces la verdad es que no me van a venir a decir a mí que no hay leyes que condenen el robo de madera, las hay. Y eso no es una cuestión, digamos, política, sino que es una cuestión real, existen las leyes. Pero dígame usted, ¿cuántas veces usted ha visto a los equipos fiscalizando las carreteras a los camiones que transportan madera? Yo no los he visto nunca. Sí, diputada, pero yo también quiero recordarle que en un momento un intendente de la concertación tiene que renunciar luego de decir que aquí hay una solución política que no se ha asumido. Hace una carta, envía esta carta y tiene que irse por decisión propia, dice él, no sé. Pero entonces, cuando los gobiernos en general, indistintamente a su mirada política que tienen, no tienen una definición acorde a lo que hay que hacer, a la realidad que se enfrenta en el momento, vivimos lo que vivimos hoy día. El gobierno en este momento, evidentemente, está como un comentarista de los temas. El presidente de la República ayer vuelve a hablar y dice que las soluciones no están por la violencia, que ninguna demanda significa que hay que disparar o matar personas. Entonces, no más muertes, dice. Pero es un comentario que podemos hacer cualquiera de nosotros. En el fondo, no se ha tomado una decisión definitiva de cómo superamos este momento que, como usted bien lo dice, ya se está desbordando y hay problemas para los sectores urbanos. Angol lo ha sufrido con corte de carretera. Lo sufrimos ayer o anteayer con los camiones que traen el combustible. Entonces, ya esto está llegando a las ciudades. Bueno, yo le estoy diciendo lo mismo. O sea, a mí me parece bien insostenible hoy día, porque yo el pasado no lo puedo cambiar, pero el presente y el futuro sí. Bien insostenible que un intendente o un delegado presidencial, como se llama a partir de hoy día, sea un comentarista más. Si la gente les dio el voto para que asumieran el gobierno y cumplieran con los compromisos. Fíjese que el gobierno del presidente Piñera tenía 14 medidas a cumplir respecto del mundo indígena. No cumplió ninguna. Ninguna. Cero. ¿Me entiendes? Entonces, propuestas hay. Nosotros hemos hecho propuestas y aquí no se trata solo de criticar. Yo he dicho 10.000 veces respecto a lo importante que es avanzar en saldar la deuda material con el mundo mapuche. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que dimensionar cuánto es la tierra que aún debemos y comprometer, si es necesario, presupuesto por varios años, pero cerrar ese ciclo. Porque las deudas no son eternas. Eso tenemos que cerrarlo de una vez por todas. Y pagar lo que hay que pagar como Estado, como sociedad, devolver las tierras que hay que devolver, pero cerrar el ciclo. No puede ser un ciclo eterno. Hemos dicho en todos los tonos, yo he sido persistente, he hablado con los ministros respecto de lo importante que es institucionalizar el diálogo, porque entendiendo que al mundo radical no le interesa la institucionalidad, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros desde la perspectiva política? Es abrir los espacios a los líderes mapuches moderados, institucionalizar el diálogo, canalizar las demandas del mundo mapuche a través de la institucionalidad. ¿Cómo se hace eso? ¿Cediendo poder, pues? Ah, abriendo escaños reservados en el Parlamento. Y ahora, cuando nosotros hemos planteado esto, nada, pues. Ha habido una oposición para avanzar en esto. ¿Qué es lo que se hace ahora en el Parlamento? ¿Cuántos proyectos de reconocimiento constitucional? ¿Cuántos han sido aprobados? Ninguno. ¿Quiénes han sido aprobados? Entonces, la derecha, el encargo del gobierno, la hora de asumir las responsabilidades cuando tiene que gobernar, no lo hace. Solo se queja como que fuera un... Y no es capaz de asumir la responsabilidad que significa gobernar. Están ahí para criticar duramente. Cuando nosotros tenemos gobierno, yo recuerdo, digamos, a todos los parlamentarios de derecha, ¿no es cierto? Haciéndonos pedres respecto de qué es lo que pasaba. Pero hoy día están calladitos. No dicen, ni esta boca es mía. Nada. Ni tampoco proponen soluciones. Ni menos le dan respuesta a la ciudadanía. ¿Cuál es la estrategia de este gobierno para abrir los espacios de diálogo? No hay duda. Nadie la conoce. No hay duda que la gente está en esa... Que es un tema aún mayor, diputada, porque genera más inquietud. ¿Quién nos defiende hoy día esta situación? Eugenio Gerindrao, que nos está siguiendo, dice lo que dice la diputada, es muy cierto. El gobierno generó el problema y no lo solucionó. Ningún gobierno ha solucionado las demandas mapuche en su propio territorio. Malky Seytun dice, ayer el presidente de la Asociación de Camioneros dijo que la ley Juan Barrios es un proyecto que está estancado. Nelson Navarro dice, a la diputada, se le olvida que cuando comenzó esta situación en la Araucanía, ellos estaban al frente del gobierno y no quisieron escuchar. Y ahora el gobierno actual simplemente cerró las puertas. Memoria a corto plazo, diputada, dice Nelson Navarro, entre otros seguidores que tenemos a esta hora comentando esto. A mí no se me olvida nada, Miguel Ángel. Yo he sido súper autocrítica en términos de que, como Estado de Chile y como gobiernos, no fuimos lo suficientemente atrevidos, osados y audaces para efectos de avanzar en las demandas del mundo mapuche. Pero tampoco se me olvida que cuando fuimos audaces y cuando presentamos proyectos no fuimos nosotros los que dimos el no a esos proyectos y los que votamos en contra. Fue la derecha. Entonces la memoria no puede ser a corto plazo por un lado nomás. Tiene que ser a corto plazo mirando el panorama completo. Yo por lo menos estoy muy tranquila. En el único momento en que estuve en el gobierno fue en el segundo gobierno la presidenta Bachelet y le aseguro que no tuvimos ni siquiera un tercio de los hechos de violencia de ahora y estuvimos muy presentes en el territorio. Por supuesto condenando la violencia, pero también muy presentes en el territorio. Una cuestión que hoy día está absolutamente ausente, que yo lamento, que yo espero, y voy a seguir persistiendo, conversando con los ministros, conversando con todo el mundo para efectos de que avancemos. Pero la verdad, déjeme decirle, no tengo esperanza. Lo único que tengo es preocupación. Preocupación de que siga muriendo gente. Me preocupa la situación de don Seferino González, que hoy día se debate entre la vida y la muerte producto solo de que él iba a hacer su pega. Me preocupa que sigamos teniendo carabineros o mapuches muertos. Si bien es cierto, yo no avalo la lucha armada, pero tenemos que preguntarnos por qué una persona como Pablo Marchand, que no era un chico marginal, no era un chico marginal. No. ¿Ya? Era un chico educado. Estudiante universitario brillante. Estudiante universitario, egresado del Instituto Nacional. ¿Por qué termina atrapado por la lucha armada? ¿Por qué? ¿Ya? Entonces, más allá de las críticas mutuas que podamos tener respecto del pasado, que no podemos cambiar, lo que yo quiero es que construyamos futuro. Y para eso necesitamos, hemos hecho propuestas, saldar la deuda material, avanzar, ¿no es cierto?, con escaños reservados, que protejamos los derechos sociales y políticos del mundo mapuche. Y para eso yo necesito, ¿no es cierto?, que todos los parlamentarios de la Araucanía, independiente del sector, estemos en esa. Necesitamos gobiernos regionales que estén presentes en el territorio y que estén resolviendo los conflictos. ¿Ya? Perfecto. Pero no que se estén dando las señales como las que se acaban de dar por el Consejo de Ministros, que aprueba la central de pasada, una central hidroeléctrica, en un sitio ceremonial mapuche, como es Truful Truful en Melipeuco. Esos son señales que lo único que hacen es aumentar y asusar, ¿no es cierto?, la violencia y distanciarnos del mundo mapuche. Diputada, yo me recuerdo que hace, no sé si el año pasado o al comienzo del anterior, pero parece que la última vez que se reunió la bancada de parlamentarios, donde incluso se invitó a los ex intendentes. No sé si usted estuvo presente en esta actividad, que fue también bastante controvertida, pero eso, aparte, ¿cuáles fueron los acuerdos que se lograron y que se avanzó en eso? No, no estuve presente en esa actividad en particular porque sabía perfectamente que no iba a tener ningún destino, porque más allá, ¿no es cierto?, de que los ex intendentes tengan toda la voluntad y la experiencia de querer avanzar, lo que se requiere, ¿no es cierto?, es la voluntad política del gobierno de Tuno. Pero ahora es posible, diputada, ¿es posible ahora, con un gobernador electo por la comunidad, tener la posibilidad de restablecer un trabajo con una bancada de parlamentarios? Bueno, uno nunca pierde la esperanza, pero la verdad es que las cosas que sabemos muy bien como piensa Luciano Rivas respecto, ¿no es cierto?, del tema mapuche. Yo a él no lo he escuchado nunca, nunca con una propuesta más bien de diálogo y política, sino que más bien muy, muy preocupado de mostrar esta visión polarizada y extrema que cree que colocar un militar en cada esquina y declarando estado de sitio, vamos a solucionar esto. Eso, la verdad, es que yo creo que no se lo cree ni él. O sea, en ese aspecto, ¿usted no se reuniría con Luciano Rivas para enfrentar el tema de la violencia rural? No, yo no he dicho eso, yo no he dicho eso, eso lo dice usted. Pero diputada... Yo siempre he estado disponible, pero es que no ponga palabras de mi boca, yo no he dicho, yo siempre he estado... No, yo no estoy poniendo palabras en su boca, pero yo estoy colegiando lo que usted señala. No, usted está interpretando lo que yo le he dicho, que yo no tengo ningún problema, que yo no tengo ningún problema y no lo he tenido, ¿no es cierto?, con reunirme con el hoy día candidato Sebastián Sichel que nos prometió a la bancada transversal que iba a avanzar en el Consejo de los Pueblos, que íbamos a conversar de los escaños reservados y que no cumplió nunca, nunca, nunca. Me reuní con toda la bancada transversal, con el ministro Moreno, diez veces en comidas muy ricas, pero que no llegaron a ninguna parte. Y con todos los ministros, siempre he estado disponible al diálogo, siempre. He tocado la puerta del ministro Delgado diez veces, hasta la hora nunca me ha recibido y no tengo ningún problema en juntarme con Luciano Rivas, con quien sea, pero que haya voluntad real de solucionar los temas de fondo y que no entremos en la discusión de que esto se soluciona colocando un militar en cada esquina y declarando estado de sitio, porque esa es una visión pequeña, muy superficial de la profundidad del conflicto que tenemos hoy día en la región. Estoy completamente de acuerdo con esa voluntad, porque en el fondo lo que yo creo es que aquí necesitamos voluntad. Es independiente de las miradas que podamos tener, si nos aunamos a un camino, porque el trabajo de ustedes, del Parlamento, de los gobiernos, va a permitir salir de este difícil momento que estamos enfrentando. Diputado, como siempre, gracias por estar con nosotros y darnos estos minutos. Ese usted.